En esta ocasión estamos con uno de los miembros del Consejo Municipal. Bienvenido. ¿Qué se está haciendo como Alcaldía Municipal para cooperar en el desarrollo de los Objetivos del Milenio? Bueno, básicamente sabemos que los Objetivos del Milenio son ocho. Como Alcaldía lo que se está haciendo es prácticamente darle mayor énfasis en el apoyo a aquellos objetivos que sentimos que son de mayor necesidad en nuestra comunidad. Cabe mencionar que cada comunidad es diferente de la una de la otra y en base a esa realidad nosotros apoyamos más o menos algunos objetivos. En este caso, más que todo nos enfocamos en brindarle a la persona de nuestra comunidad aquella ayuda que traiga a incrementar los beneficios o los servicios básicos, mejor dicho. Por ejemplo, la cuestión de erradicación de la pobreza. Nuestro objetivo, nuestro municipio es catalogado como un municipio de pobreza extrema severa. Y por ejemplo, es uno de los cuales se está apoyando más en este caso un objetivo principal. Se están haciendo gestiones de diferentes maneras. Se está buscando ayudas a nivel nacional o incluso a nivel internacional para que se apoye en la erradicación de la pobreza en nuestra comunidad. Específicamente en lo que es las zonas altas. Algunas maneras de las cuales se está buscando solventar este problema es brindándole trabajo a la gente. Hemos tomado la iniciativa de renovar los empleos de nuestra municipalidad cada dos meses con el objetivo de estar llevando cada dos meses fondos a las familias. Se está aportando de igual manera becas a algunos estudiantes para que ellos logren superarse a nivel universitario y puedan de esta manera un día ser profesionales y contribuir a erradicar específicamente la pobreza de sus hogares y de nuestra comunidad. De igual manera, otro objetivo en el cual estamos trabajando bastante es una cuestión de salud. Estamos apoyando cuando hay campañas de fumigación contra el dengue a la unidad de salud. También se está realizando lo que es el traslado de enfermos y se les está brindando lo que es combustible a la unidad de salud cuando se presentan emergencias. Todo esto en vista de mejorar el bienestar de las personas.